Vela, sierra, morera, sierrito lindo y nevado Un par de ojitos negros, sierrito lindo de contrabando Ay, 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 canta y no llores Que cantando se alegran tu cielito lindo los corazones Que cantando se alegran tu cielito lindo los corazones Que cantando se alegran tu cielito lindo los corazones No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Es el luna que tiene, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Cántalo señor, cántalo Que cantando se alegran tu cielito lindo los corazones Otra vez Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran tu cielito lindo los corazones Thank you dancers for joining us and with us tonight